La comunidad de Santa Rosa en el municipio de San Fernando es una joya productiva. Nos dedicamos a sembrar hortalizas, yuca, frijoles, pipiane, cebolla, tomate, de todo un poco. Pequeños productores y productoras, con sus manos laboriosas y mucho entusiasmo, realizan las labores culturales en sus parcelas que reverdecen con la excelente producción de hortalizas y verduras. La producción nos ha ido muy bien, porque gracias al préstamo que nuestro gobierno nos ha dado, nos ha servido para invertir en nuestro trabajo, y así hemos sacado más mejor la producción. Bueno, el pipián ha sido bueno, porque la expectativa que teníamos de sacar ha salido, y ahorita que iniciamos con la cosecha de la yote, porque ya se comenzó a cortar ayer. Del campo al mercado, las cosechas de Santa Rosa son una bendición para las familias consumidoras. Fresquito, fresquito, porque todos los días cortamos, todas las tardes, pues, para el siguiente día era comercializar el mercado. Porque, como dijo el comandante, que de hambre no nos vamos a morir. Gracias a Dios nosotros la gente nos busca, porque uno que somos de comunidad, otra que las cosas las traemos ya seaditas, lavaditas, todo eso, y por eso nos buscan nosotros, y por los precios también. Pues, certeramente, en Nicaragua, para mí estamos bendecidos, porque no está la pandemia. Si tenemos alguna es porque han venido de otros lados, ¿verdad?, pero nosotros no. El proyecto Tecnolim y del programa de microcréditos dirigido a emprendimientos en el campo, principalmente en lo que tiene que ver con la adquisición de algunas tecnologías, como por ejemplo el tema de los microrriegos, que les ha permitido, como ustedes han podido observar, elevar los rendimientos. De esta manera, las familias productoras están garantizando seguridad alimentaria y nutricional, con expectativa de que pronto se establezca el invierno. Para Crónica TN8, Erika Monge.